Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa, Bernie Producciones. Acompañanos, en Conexión Abierta ya comienza NE, nuestra edición. Un programa de entrevistas variadas para toda la comunidad nacional e internacional. Con la conducción de Bernie Torres. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar del otro lado, acompañándonos como siempre. Soy Bernie Torres y esto es NE, nuestra edición, aquí por Conexión Abierta dentro de la UAI, Universidad Abierta Interamericana. Hola Mica, nuestra operadora. Genial. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Fin de semana? ¿Lindo? Bueno. Ah, te pusieron la segunda dosis. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, bien. Bueno, hay que apostar. Por supuesto, por supuesto. También un saludo grande a la productora general de la radio, Daniela Ferrín, que anda aquí en Conexión. Un gusto saludarla. Es muy amable. Así que bueno, feliz quinto programa. La verdad que seguimos ya el segundo mes. La verdad que pasa volando, volando, volando. Cuando uno quisiera tener a todos los artistas, agradezco a los agentes de prensa, a los directores, artistas, que quieren venir al programa, que quieren difundir. Bueno, para ello tienen que comunicarse a berniproducciones.com, en Instagram, bernitorresok, berniproducciones. Ahí van a poder comunicarse y, bueno, a ver si podemos hacer algún momentito para difundir y para promover el arte. No solamente el arte es aquí en NE, nuestra edición, sino también son otras temáticas. Pero por ahora se nos está dando todo a artistas. Pero bueno, ya vamos a ir variando un poquito. Bueno, quiero agradecer al equipo de Berni Producciones, a los oyentes, a la gente que está del otro lado. También, no solamente aquí en nuestra nación, sino también en otros continentes. Y hoy vamos a tener un gran invitado de otro continente europeo. Y vamos a presentar un tema que lo canta él, pero lo voy a presentar cuando regresemos. Vamos, Mica, con el tema y venimos. Esta noche quiero amarte y grabar contigo tus besos de miel. Yo seré tu fiel amante y tu luna que ilumina nuestra piel. ¡Gracias! 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 de un gran artista que, no voy a decir el nombre todavía porque lo quiero presentar. Mika, ¿habrá posibilidad de ya ir inmediatamente con el artista? ¿Ya estamos ahí? Muy bien, ahora vamos a presentarlo, ahí lo estoy mirando, está siempre equipado, está siempre con su música, y estamos escuchando un tema, Dame tu locura, que es un tema que me encanta porque es alegría y tiene un montón de temas, aparte él es cantante, es músico, compositor, es artista y es miembro del Academy Latin Grammy Awards, o sea, no es poca cosa, la verdad que para mí es un privilegio presentar a Marco Nodari, ¡Bienvenuto! Hola, buen pomeriggio para vos y buenas noches y buenas noches para mí, porque ahí son las 6 de la tarde y acá son las 11, ¡Chao a tutti de Italia! ¿Cómo estás? Claro, capaz estás cansado, viste, el tema horario, es un tema. Bueno, pero estoy acostumbrado porque, mira, cada día, gracias a Dios, de verdad, que cada lugar del mundo, desde Australia, Europa, Latinoamérica, después Estados Unidos, es que cada uno tiene quien 4, quien 5, quien 6, 8, 9, y bueno, es así, hasta que no se abre todo, pero vamos adelante. Viste que me puse de Argentina esta noche, por la bandera acá. Maravilloso, maravilloso, el gesto patrio también, porque uno se tiene que unir, los continentes nos unimos en un solo corazón, y esto es lo que nos tenemos que enfocar, en las cosas buenas y dejar las cosas malas para las personas que piensan de esa manera. Yo no soy partidario de las negatividades, yo prefiero, en vez de estar mal, estar bien. Marco, en primer lugar, agradecerte por tomarte el tiempo de estar aquí en este espacio, que yo lo hago con mucho amor. Nosotros nos conocemos, hicimos una vez una entrevista, pero fue todo por Instagram, por la pandemia, y muchas gracias, porque eres un gran artista, y has recorrido muchísimo, muchísimo, que después voy a hacer un pasaje tuyo, muy breve, pero muy puntual, porque quiero que la gente tome conocimiento de que estamos con una persona muy conocida, no solo en Italia, sino en el mundo. Marco. Mira, muchísimas gracias, de verdad, sabes que el placer es mío, y de verdad, y ya lo charlamos también varias veces, también por privado, entonces gracias por la invitación, y quiero agradecer también y saludar a todos los oyentes y todo el equipo, naturalmente, de Conexión Abierta, que estuve ahí varias veces, también en el piso, entonces es una radio que conozco, y es un placer volver ahí. La verdad que para mí es un honor, y la verdad que uno a veces se lleva estos capítulos de la vida, porque uno va conociendo a personas como vos, y claro, unos son cantantes, son compositores, vos tenés una larga trayectoria en la música, porque vos has empezado desde muy pequeño, y quiero hacerte una entrevista, te quiero proponer algo, Marco, porque a mí, la verdad que toda la información de tu trayectoria se puede buscar por internet, pero quiero preguntarte del presente y del futuro, pero quiero hacer una breve introducción, más o menos, para que la gente sepa quién sos, cómo empezaste, así no lo podemos alargar tanto, y empezamos a hablar del presente y del futuro, y de los proyectos, que es lo más importante, porque para hablar de pandemia, hablar de todo lo que hemos pasado, ya está, es pasado. Y vos empezaste a los 6 años, empezaste estudiando guitarra, después te empezó a gustar el piano, a los 15 años empezaste a tocar en conciertos en las regiones de Italia, porque tú eres de Italia, ¿de qué zona de Italia eres, Marco? Yo nací y vivo en Mantua, es al norte de Italia, para que la gente se ubique, estoy como a una hora y media de Milán, una hora y media de Venecia, como en un centro-norte-este de Italia, decimos. Ah, qué hermoso, bueno, ya sé que voy a ir, cuando vaya para Italia, voy a ir por esos lados, ¿no? Vamos a comer uvas, vamos a tomar algún vinito ahí, no sé, ¿cuál es el fuerte ahí, el vinito? ¿Cuál es el limonchelo? Imagínate que esa zona, mi zona, es una zona más que nada de todo fiambre y queso también, porque acá, como a un 50 kilómetros, nació el parmigiano rellano, y también lo que es el gran apadano, y a 50 kilómetros el jamón crudo de Parma, entonces tenemos toda una tradición de, siendo una zona de muchos campos, y bueno, acá es la patria, decimos, de los fiambre y queso. Riquísimo, riquísimo, la verdad que, bueno, igual vos que estás viviendo allá, bueno, te mantienes en forma, porque si yo estaría allá, ya estaría, nada. Sí, bueno, tendría que bajar un poco, porque también esa pandemia no ayudó mucho, pero bueno, está bien. Y Marco, por supuesto, claro, Marco, bueno, como dijimos, a los 15 empezaste a tocar en concierto, empezaste a tener tu primera pisada, taco punta, taco punta, empezaste a estar enfrente al público, es maravilloso ese contacto con la gente, pero a los 20 años tuviste una convocatoria de una escuela muy importante que se llama CEP de Mogol, que es el más importante letrista de Italia. No solo de Italia, uno entre los máximos en el mundo, porque vendió como más de 500 millones de discos, entonces casi el doble de Michael Jackson, para decirte. Entonces te digo, es un tipo que es muy grosso, como dicen ahí. Y claro, y ahí empezaste a trabajar, bueno, ahí quiero hacer ahí como un corchete, porque, claro, yo te estoy haciendo como un breve pasaje para no detallarlo tanto, porque quiero hacerte la entrevista, pero quiero que la gente sepa cómo fueron tus orígenes. Claro, ¿qué se siente ser convocado, estar en los escenarios desde muy pequeño? Creo que debe ser una sensación muy placentera, Marco. Mira, yo desde cuando te dijiste, empecé a los seis años, ya a los ocho años, escribí en un diario por la escuela que quería estar en mi vida arriba de un escenario y cantar. Entonces, cuando llegué ahí a esa escuela, te digo, porque acá estaba una selección muy dura por entrar, porque estaba gente que pedía de todo, no solo de Italia, pero de Europa, porque estaba también una selección europea. Entonces, te digo, yo entré y cuando terminé el curso, me pidió de ser su asistente. Entonces, yo trabajé con él ocho años y con todos los grandes de la música italiana, que son desde Humberto Tozzi, Gino Pauli, Lucho Dalla, Lucho Dalla es lo que escribió Caruso, que la conocen en todo el mundo, y muchísimos más por música de película. Entonces, trabajé con él y con todos esos personajes también compartí el escenario. Entonces, fue una experiencia muy fuerte, muy buena. O sea, naturalmente no pasa todos los días, de poder compartir también escenarios con grandes de la música internacional. Sí, y volviendo un poco hacia atrás, o quizá no es hacia atrás, es lo que sos en el presente, vos sos miembro del Latin Grammy Awards, eso también da un prestigio, porque en realidad los que te eligen es por algo, no es porque seas... Eso fue regalo, te digo, viste, en la pandemia no todo fue malo, decimos, porque yo ya tenía un pasaje por Argentina, que tenía que empezar la gira y presentar mi nuevo tema, que era un tema dedicado a mi padre, que se llama Hola, Papá. Tres días después que saqué ese tema, yo no lo sabía, para decirle a la gente cómo funciona también llegar a ser miembro de la Academy, ellos te evalúan, se toman 45 días para evaluar todo tu material, entonces todo tu recorrido, todo lo que hiciste, y después del disco, cómo está tocado el sonido, cómo está grabado, entonces en cuál estudio, la calidad del sonido, de la letra, de la música, de cómo lo cantaste, de los músicos que tocaron, o sea, es una cosa increíble y van a ver todo, 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 porque naturalmente ahí ponen los, como dicen ellos, los mejores del mundo, ¿no? Porque ahí se encontrarán solo productores que son miembros, los grandes ingenieros, quien ganó ya muchísimos Grammy, así. Entonces te digo, yo no sabía nada, y dos colaboradoras mías habían enviado mi material para ser evaluado, y yo no lo sabía, te digo, eso lo enviaron el viernes, no me dijeron nada, se toman 45 días, como te decía. El lunes, yo sin saber nada, abro mi correo, y veo un correo de la Academy de Latin Grammy, pero siempre me llegan también, ¿no? Por manifestaciones, publicidades, lo que hacen y todo eso, y pero cuando lo abro, me quedé así, muerto, porque estaba escrito, congratulations, you are membership of Latin Recording Academy, y ahí me dio un golpe, ¿viste? Y después me dijeron esas colaboradoras mías que habían enviado el material, y yo no sabía nada, y me puse a llorar como un niño. Y más que nada, te digo, la felicidad grande también, es que fui elegido también con ese tema que había dedicado mi padre, ¿viste? Entonces, tres días después me llegó ese regalo. ¡Ay, maravilloso! Por supuesto, hay que destacar el trabajo que hace cada uno, porque a veces uno omite o pregunta otros temas, pero para mí es muy significativo los honores, los premios, porque más allá de que, bueno, son mimos, has recorrido un gran camino en tu vida, porque no te hiciste ayer solamente, vení de una década, desde cuando no existía la tecnología, y te hiciste desde pequeño. Mica, ¿podemos poner un poquito así en vivo para que no...? Hola, papá, porque es un tema que me llena el alma. Sí, te la toco, te la toco en vivo también. No sé cómo se escuchará, a ver, a ver. No, se escucha bien. A ver si lo podemos... Marco, ¿tú puedes tocarlo un poquito? Claro que sí. Bueno, hola, papá. Bueno, vamos con ese tema. Estamos con Marco Nodari, artista internacional de Italia. Italia, Italia, persona que quiero mucho. Hola, papá. ¿Cómo te va por ahí? Te canto aquí, esta canción para ti. Mi primer fan, sí. Que está escuchándome así, así. Hola, papá. No te preocupes por mí. Espero sí. Que solo seas más feliz. Ninguno adiós. Me pido adiós. Adiós. Es que llevo al cielo tu nombre. Es que llevo adentro tu sangre. Es que esta historia del mundo ahora es para ti. Es que nuestras vidas son velas. Y que no quede solo la seda. Y ninguna plata y el oro es el amor. Uy. Un pedacito. Perdón, pero me emocioné. Me emocioné. Necesito un pañuelito. Me emocioné porque yo perdí a mi padre. Y son temas muy... Salió esa cosa así. Entonces, sabes lo que estaba cantando, ¿no? Que era dedicada, sí, a mi padre, pero también a todas esas personas, ¿no? Que no solo el año pasado, ahora no hablamos de eso. Pero cada uno, ¿no? Su ser es querido. Puede ser dedicado a un amigo, a... Pero con todo el amor, ¿no? No es para llorar. Naturalmente emociona. Pero naturalmente es una cosa hecha para decir, Bueno, estoy bien. Y más que nada para decir siempre que una persona querida, ¿no? Como pueden ser nuestros padres o el amigo querido o lo que sea, un amor, lo que sea, que no está más con nosotros, pero que sigue viviendo dentro de nosotros y cada día nos acompaña igual, ¿no? Eso es la cosa maravillosa. Siempre van a estar los padres porque son la esencia de la vida. Ellos están presentes y nosotros somos... Nosotros somos las flores que hemos... Desde la semilla que ellos han hecho. Acá estamos, acá estamos. Y la verdad me hiciste emocionar. No esperaba que lo ibas a cantar. Yo lo tenía ahí. Y por el viste que el Zoom a veces complica las cosas. Se escuchó muy bien. La verdad que tenés una voz y una transmisión impecable, una elegancia. La verdad que vos tenés todo para... Bueno, qué triunfar si estás... Mirá, dijimos que a los 20 años te llamaron de una escuela. Después también participaste en canales de televisión como la RAI, que es muy importante la RAI, ¿no es? Hay cualquier canal de televisión. O sea, yo te miro al lado porque te estoy viendo acá, pero tengo que mirar una cámara ahí que no te veo. Pero está bien, me imagino. Y la verdad que eso es tan importante porque, claro, te has cultivado de muchas esencias. Porque Italia tiene muchos aromas, es muy sensorial, tiene mucha historia. Y aparte Italia une mucho a Argentina por la etapa agroexportadora cuando vinieron los inmigrantes en el 1880 al hotel y de inmigrantes que le prometieron que iban a estar bien y al final fue todo lo contrario. Pero eso es otro tema. Nosotros tenemos esto de lo italiano. Entonces, claro, nos llega, nos pega. Entonces, que vos tengas esto de estar en Italia y que también has viajado acá a Argentina, has conocido Mar del Plata, hemos hablado en muchas oportunidades. Quiero preguntarte, el público aquí, el público aquí, ¿cómo es para ti el público argentino? Mira, yo siempre lo que dije, te digo, y no lo digo así de cariño y después cambio de país y digo lo mismo. Porque siempre lo dije por los argentinos, la cosa que me impactó muchísimo de verdad es el público argentino, la sed de cultura que tiene. Eso me encanta. Porque quiere conocer, quiere saber, quiere... Yo veía a la noche también, algunas noches que estaba libre, decimos, por Buenos Aires. Entonces, lo recorría o como otros países, otras ciudades. Naturalmente, ver cola frente a todos los teatros que están. Y también existían todavía algunas disquerías que en el mundo casi no existen más. En la librería también gente. Y colas y colas de gente para ir a ver o música o teatro. Y eso no pasa en todos los países. Y la cosa después de locura, que se traslada todo cuando llega el verano. Todo va a Mar del Plata y ves la misma cosa. O en Carlos Paso, en otros lugares de turismo, digo, que se traslada toda la obra. Eso no pasa en otros lugares. Te digo, de verdad, yo nunca lo vi. Y aparte, siempre también el cariño de la gente. Que claro, tienes que hacer cosas buenas, ¿no? Si no, porque es un público muy experto, muy conocedor. Que ya te digo, tiene un background muy, muy importante. No por caso, Buenos Aires, era hasta algunos años. Ahora, bueno, dejamos ese tiempo. Pero eran las primeras dos ciudades al mundo que pacturaban por música en vivo. Eran Buenos Aires y Nueva York. Entonces, no es poco. Claro. Quiero decirle a la gente, voy a contar un secreto con Marco Nodari. El otro día estuvimos hablando más o menos más de una hora por celular. Y me has contado todas las anécdotas de Mar del Plata, las comidas, las cosas maravillosas del público argentino, de las cosas hermosas que has experimentado acá. Tenés una gran calidad humana. Y eso se nota no solamente por la persona, sino también por las canciones que vos hacés. Porque no es el típico reflejo de las historias que vos querés transmitir. Ahora te quiero hacer una breve, no una pausa, sino quiero decir que, claro, vos en marzo del 2020, en plena pandemia, bueno, esto fue ahí, estábamos en ese colapso ahí existencial tremendo, te voy a mencionar rápidamente algunas cositas para que la gente conozca y después seguimos con la entrevista. En marzo del 2020 fuiste nombrado miembro del Latin Recording Academy y nominado al Premio Intercontinental Latinoamericano de Oro 2020-2021, que es el galardón de la excelencia mundial como músico, compositor y productor italiano. La verdad, excelente, Marco. Felicitaciones. Eso por un lado, ¿no? Hay más todavía, ¿eh? Después, premio como reconocimiento en Miami como embajador sociocultural como representante de Italia en la Casa de la Cultura de Miami por las comunidades italianas en USA. La verdad, tremendo. Todos latinos. La verdad, sí, 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 todo, por supuesto, sí, porque claro, vos sos un representante, sos como un embajador, y acá hay otra más, ¿eh? Más premios todavía. ¿Cuándo hiciste tantas cosas que yo no me enteré, Marco? Te hice una entrevista el año pasado y estas cosas aparecieron de repente. Pero sigo, sigo para, sigo, seguimos la entrevista. Ahora, dentro de tu sello discográfico, vos tenés un sello discográfico independiente que es muy difícil de pronunciar porque está en italiano. ¿Cómo se llama, Marco? Canzoni buone come il pane, que sería canción buena come il pane. Jamás lo podría haber dicho. Así, pero... Porque yo hablo muy mal hasta mi idioma, perdón, pero pasa que mezclo todos los idiomas. Muy interesante tu sello discográfico, que tenés un gran repertorio. Ahora vamos a hablar de ello. En el 2021, en este año, tuviste cinco nominaciones en el ISA International Singers & Writers Association en USA, ganando en agosto el primer premio GOL como Mejor Artista Emergente Internacional del Año. Marco, por favor. ¿Cuándo...? Se llegó hasta hace tres semanas, lo tengo acá. Eso. Que es de cristal, está muy... Será dos kilos. No sé si se nota, si se ve bien. A reflejo. Hermoso. Pero bueno, eso es. Con un corazón en el medio. Está muy hermoso, estoy contento, de verdad. ¿Qué se siente recibir estos premios que son tan internacionales? Porque no son solo de Italia, sino son internacionales. Son de USA, de Estados Unidos. Claro, vos también sos del Academy Awards, Grammy Latin, como lo quieras decir. Ya me mezclé porque, claro, mucho, es muchísimo, muchísimo. ¿Cómo llevas este éxito? Porque ya es un éxito lo tuyo. Mira, yo te digo, sinceramente, me da, naturalmente, orgullo y placer, pero no soy el tipo que se queda ahí ni mirándolo ni nada. Y, o sea, estoy muy contento, naturalmente. También ese último que no imaginaba, porque te digo, es una asociación de compositores e intérpretes muy importante en Estados Unidos. Y ese, como a nivel mundial, ese, ese, decimos, ese, esas nominaciones que tuve. Entonces, en todo el mundo estaba gente de todo el mundo inscrita. Como más de 25 mil, 30 mil personas. Ya, entonces, te digo, llegar a ganar y tener cinco nominaciones. Entonces, naturalmente, te digo, lo que me da placer, como, como el tema del, de ser miembro de la Academy, es que, que bueno, se ve que todos los sacrificios, ¿no? Y todo, todo lo que hice, se, me digo, se ve que algo bueno lo hiciste todavía. Claro. Entonces, pero, bueno, a seguir siempre sin sentarse a mirar el premio, ¿viste? Está ahí, eso ya está, y ahora vamos por más, ¿viste? Siempre y siempre positivo siguiendo por delante, ¿viste? Nunca me paré yo también en un tema que todo estaba cerrado, una cosa y la otra. Trabajé mil veces más, ¿viste? Y al final los frutos llegan. O sea, es que tienes que trabajar, estudiar, trabajar, estudiar, trabajar, estudiar sin parar, sin parar. Y tu música se escucha en radio en más de 120 programas en Latinoamérica y en Estados Unidos y en TV en distintos países del mundo. La verdad que, que eso es tremendo, es tremendo. Cuando salió Hola Papá, para decirte, en una radio, hice la presentación con una radio de Nueva York y estaban conectadas más de 800 radios en el mundo, como primicia. Entonces, te digo, estuve súper, súper contento. De verdad, eso me da satisfacción porque, te digo, desde que me hacen entrevista, como decía antes, desde Australia, España, Inglaterra y después, bueno, ahí Argentina, lo que es Chile, Venezuela, México muchísimo. Últimamente también por una colaboración que tuve y después varios países, varios estados de Estados Unidos. Entonces, te digo, estoy muy contento. Claro, y aparte, en tu productora, en tu sello independiente, producís para otros artistas también temas, componés y tenés también un repertorio bastante amplio también en lo que vos estás realizando, ¿no? Ahora, mira, ya superamos como lo más de mil y pico de temas, porque solo el año pasado, ese 2020, decimos, que publiqué también yo otros dos álbumes y publiqué también más de 300 y pico de temas, son instrumentales, que tenía ahí, tenía que terminar. Y entonces tuve el tiempo en ese año también de publicar todo y terminarlos. Y después, como años atrás, producí también música dance, DJ, música para teatro, diversidad, varias cosas. Comerciales, hiciste música dance. Marco Nodari, ¿me podías regalar un temita, algo que quieras mostrar? Que no sea dame tu locura, porque ya lo pusimos. Esa la escuché. Vamos con ese que gané, ese premio como mejor artista internacional, que era el sí, sí, sí. Uno de ellos. Estaban varios temas, entre ellos estaba ese. Así vamos un poco arriba. Vamos con ese que gané, ese premio como mejor artista internacional, que era el sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y es la hora que tú me acompañes y me lleves a la luna. Sí, 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 sí. Yo te pido, sí, 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 sí. Y te amo, sí, 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 sí. Yo te quiero, sí, 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 sí. Volando, sí, sí, así. Entre cielos y perros. Entre el mundo que tendrá, finalmente esta realidad. Bailo. Acá llego. Y me entero. Que tú sos. My bad. Que esperaba. Que no pensaba. Existiera. Sí, sí, sí. Yo te pido, sí, sí, sí. Que te amo, sí, sí, sí. Yo te quiero, sí, 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 sí. Y volando, sí, sí, así. Entre cielos y perros. Cuánto punto que tendrá, finalmente esta realidad. Bailo. Emociones. Y sensaciones. Nos vamos. Los dos. Caminando. Caminando. Y luchando. Contra vientos. Sí, sí, sí. Yo te pido, sí, sí, sí. Y te amo, sí, sí, sí. Yo te quiero, sí, sí, sí. Y volando, sí, sí, así. Entre cielos y perros. Contra el mundo que tendrá, finalmente esta realidad. O, 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 o Y volando así, sí, así, entre cielos y perros, hasta el punto que tendrá finalmente esta realidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Increíble. Gracias. Ah, pero le pusiste mucha pasión a este tema, ¿eh? Le pusiste mucha pasión, piel de gallina, increíble. Fuerte, muy fuerte, hasta la operadora está conmovida. Te pondría la cámara, pero no se puede dar vuelta, pero la verdad que es increíble. Yo no veo a ustedes, no los veo a nadie, yo tengo la pantalla negra, no sé por qué. Después lo vas a ver. Ah, ok, ok. Después yo te paso todo, sí, 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 pero increíble. La verdad que es tu voz, es tu voz, es algo increíble lo que transmite tu melodía. Encima sos músico, o sea, tocás y cantás, componés, escribís, o sea, componés y escribís. Pero aparte sos productor. Bien, hago los arreglos, sí, sí, bueno, siempre fui así, me encanta, ¿qué te digo? Claro, es como que uno, bueno, ahí es donde uno a veces también, por un lado, no es que pierde, pero siempre uno tiene que a veces abandonar qué hacer es, no sé, capaz ir a una fiesta, y uno tiene que invertir tiempo en uno y bueno, ahí están los resultados, ahí están los frutos, ahí es donde vos plantaste estas semillas y empiezan a crecer y sos ahora Marco Nodari, que sos un tipo que puede tocar música, puede escribir, le producís a otros artistas, te has vinculado con muchos cantantes, hombres y mujeres, has trabajado, has ganado premios, o sea, y todavía seguís recorriendo ahora esto de la pandemia, se está como de a poquito acabando. Ahora quiero preguntarte, Marco Nodari, porque me gusta decir el apellido también, ¿cómo viene ahora el presente al futuro? ¿Estás haciendo algo? ¿Vas a hacer una gira? ¿Qué? Contame lo que estás haciendo ahora o lo que vas a hacer. Mira, lo que estoy ahora esperando es que se abra todo en forma más tranquila, ¿no? Porque todavía, por ejemplo, nosotros, que ustedes pueden viajar a Estados Unidos, nosotros es más de un año y medio que no podemos salir del país, ir, por ejemplo, a Estados Unidos, y nos sacan ese bloqueo, decimos, en noviembre. Desde noviembre se puede ir. Y ahí ahora sé que están empezando haciendo algo, pero te digo, también acá en Europa veo que hasta España, una cosa y la otra, por ejemplo, Sands o otros se pusieron fechas acá en Europa en junio de 2021. Ahora están haciendo algo en Estados Unidos, vamos a ver si sigue toda esa ola, y yo estoy esperando de moverme, porque te digo, ya me pidieron por México y también Estados Unidos de hacer cosas, y vamos a ver cuándo se podrá dar, ¿viste? Estoy trabajando en eso. Y en el mientras estoy haciendo también nuevas producciones. Claro, si no cantás, estás produciendo, si no producís, estás componiendo, o sea, siempre estás haciendo varias cosas, nunca te quedás sin hacer nada, o sea, siempre estás, seguramente tu móvil debe estar también siempre activo. Ayer fue fantástico, pero, porque solo por el tema, ¿no? Con todo el cariño del mundo, pero solo el tema que ayer estaba todo apagado, bueno, fue también una liberación, creo, ¿no? Por muchos, de cuánto estamos ahí siempre agarrados a ese celular, ¿no? Que claro, nos sirve, nos une, como estamos haciendo ahora, pero a veces también, ¿no? Destacar eso, y bueno, yo escuché gente que decía, ay, Dios, ¿qué hago? Está todo parado, estoy aburrido, no puedo, y bueno, léete un libro, hace lo que no haces en otro momento, ¿no? Es que mucha gente se olvidó de muchas cosas. Eso es una, ¿no? También cuando me decían a mí en pandemia, me decían, ¿y vos qué haces? ¿No te aburrís todo? Yo ni tenía el tiempo para dormir, ¿viste? Sí. Entonces, porque me puse a full, y aparte que de verdad, muchas cosas, volví a leer libros que hace tiempo tenía ahí, otras cosas que no tenía el tiempo antes de hacer, ¿viste? Y entonces, bueno, fue un momento también de libertad total, ¿no? De poder disfrutar esa nueva forma de vida, ¿no? Porque fue una nueva forma de vida, dejando todo lo malo. Entonces, hablamos solo de lo positivo, ¿no? Nos enseñó muchas cosas, ¿no? Y también nos puso todos a un mismo nivel. Rico, pobre, no existía nada. Porque quien se enfermaba, lastimosamente, tenía su final. El rico, el pobre, todo, no había cura que te salvaba, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Hay que evaluar muchas cosas de lo que es verdaderamente el valor de nuestra salud, ¿no? Que sin eso no haces nada, puedes tener todo lo que quieres, no haces nada. No te sirve para nada todo el dinero del mundo, también el año pasado, ¿a qué te servía? Y todavía ahora, si uno no se cuida, ¿no? No te sirve para no poder ser multivillonario. Y pero te vas a morir igual, al más pobre del mundo. Entonces, hay que evaluar, ¿no? Y evaluar verdaderamente las cosas importantes que tienen que estar en nuestra vida. Qué importante lo que decís, porque claro, esto es muy esperanzador, hay que apostarle a lo que, no, desde el presente hacia adelante. Tus redes sociales, Marco, para, no, no, todavía no termino la entrevista, pero quiero cortar acá para mencionarlo. Vos tenés Facebook, Instagram, Twitter y tenés tu website, ¿no las mencionás? Claro, mira, la cosa más simple es entrar a tumarconodari.com y ahí la gente encuentra todos los enlaces por Instagram, Spotify, Twitter, Facebook. Y entonces, tumarconodari.com. Tumarconodari.com. Y ahí podemos entrar a todos, a iTunes también. ¿Tenés? ¿Cómo? Está Spotify, están iTunes. Sí, sí, todos, YouTube, todos, todos, todos. Ok, ok, ok. Sí, porque yo mucho de Spotify, mucho consumo, pero bueno, hay otras vinculaciones. Entonces, y decime, Marco, ¿cómo ves este tema de la piratería? Mira, viste que ahora, bueno, uno puede acceder a YouTube, pero bueno, YouTube siempre se monetiza por las reproducciones, pero bueno, capaz uno puede bajar el video también y puede tener el tema en MP3 y ya no hay reproducción y no hay ganancia para el artista. ¿Cómo ves todo este tema? ¿Cómo lo podés, cómo lo ves desde tu lado, no? Que vos sos un creador. ¿Cómo ves ese tema, Marco? Mira, yo siempre hago un ejemplo a cualquier persona que vaya a trabajar, que ahora también cualquier oyente que nos está escuchando, que tenga un trabajo desde lo que pega el afiche por la calle o quien limpia la calle a lo que trabaja en el banco o una oficina o un taller, cualquier cosa, cualquier trabajo, ponemos que uno va a trabajar todos los días, todos los días, por muchas horas y al final del mes llega un tipo y te dice, gracias y nada más. Sin ganar nada, viste, eso es, es que lo hicieron tarde, se movieron tarde y ahora no puedes más cambiar esa cosa, viste, porque también lo que son las ganancias de las redes y todo, no es más las ganancias que tenía con un disco. Claro. Y porque mucha gente no, ni también, o sea, no se da cuenta también del gasto que tiene, por ejemplo, hacer una buena producción. O sea, porque te digo, o sea, hacer una canción uno dice, ah, bueno, la podés hacer en casa, no lo haces en casa. Si querés, o sea, por ejemplo, o sea, yo si hubiera hecho toda la cosa en casa o una cosa así, nunca sería miembro de la Academy de los Latinoamericanos. No, por supuesto. Te digo, porque naturalmente mi disco, el primer disco, te digo, mi primer disco que salió por América Latina, que lo distribuyó Sony Argentina y Phoenix, The Langle Fag Phoenix y Sony Argentina. Entonces, y también ahí ese disco, por ejemplo, yo lo había hecho al final, los mastering y los mix en Every Road, en Londres, que es el estudio de los Beatles, de los Queen, de todo eso. Entonces, te digo, y los músicos, mi músico, que son amigos, son lo mismo que tiene o Laura Pausini, o Laura Mazzotti, quien trabajó también con Alejandro Sanz. Entonces, te digo, y para tener esa gente, encontrarse en un estudio, o sea, no es una producción, sale de verdad mucho dinero. Y al final que también te lo vendes, ponerle por internet, por 99 centavos o un dólar, ¿no? Y ya eso que nadie lo compra, ¿no? Porque naturalmente lo encuentra gratis. Es que no hicieron nada para parar eso. Y eso, te repito, es como el tema que te decía antes, como si cualquiera de nosotros va, tiene cualquier trabajo, llega el final de mes, y te dicen gracias, ¿quién te lo dice? Si no, tampoco, ni te dicen ni gracias, y seguís por delante, punto. Claro, sí, sí, es un tema, es un tema porque, claro, vos sos creador, tenés la ilusión, bueno, de que el tema, bueno, los tiempos han cambiado, la revolución tecnológica, esta disrupción, este quiebre que tenemos que pasar a... Ayuda mucho, pero también sacó mucho, ¿no? Entonces, uno vive de los conciertos. Y pensar, ¿no? También este año, que en todo el mundo, el mundo de la música, del arte, del teatro, de todos los espectáculos, decimos, que también ahí, desde quien pega el afiche, a quien trabaja en un escenario, quien el electricista, quien monta el escenario también, ¿no? Toda esa gente, no estuvo un solo ayudo, una ayuda en todo el mundo, a ninguno de los operadores del mundo del espectáculo, porque no hay solo el músico, el cantante, ¿no? Todos los que están atrás, porque imagínate, o sea, para un concierto, las cien y cien de personas que están por arreglar todo, lo que son del teatro, las cosas, las cosas, y nadie ganó nada. O sea, simplemente te llaman siempre cuando hacen a beneficio, ¿no? Porque así no te pagan, que es gratis. Pero se olvidaron todos este año y medio de todos lo que son, la verdad. Seguro. Lleva también esa cosa a beneficio muchas veces, ¿no? Y bueno, fue un poco, una cosa bastante penosa, diría, ¿no? Eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que pensar en positivo, hay que seguir produciendo. Ah, claro. Sí, sí. Porque vos sos un tipo completo, tenés de todo, tenés un intelecto impecable, porque vos podés hacer música, podés componer, sos cantautor, sos productor, producés a otros artistas, también es muy importante. A ver si me producís algún temita a mí también, no sé qué voy a cantar, pero bueno, vamos a arreglar después, más adelante. Algo se me va a ocurrir, Marco. Decime, regalame un temita de dos minutitos, así vamos cerrando. Bueno, vamos con, mira, fue mi primer tema que escribí en español y que salió ahí en el primer disco, lo hago un pedacito, el piano nomás. Dale. Viene el sol aclarando las nieblas, Las notas de una música de amor Y ese canto, el destino entonó Por un camino desconocido se lo llevó Es la historia de una historia que será En un tiempo sin momentos de verdad Increíble, increíble. La verdad, sos transmisión, sos pura pasión Y sos una persona que está en otro continente Y está conectado con nuestra nación, nuestra Argentina Y la verdad que estoy muy contento de haberte tenido aquí en NE, nuestra edición, aquí en Conexión Abierta Es un lujazo Hemos hablado de todo, intenté acoplar todo lo que hiciste Y pudimos hablar del presente y del futuro. Yo te agradezco muchísimo esta predisposición Gracias a ti Y mira, también mira, quería acordar también del tema que Que bueno, muy pronto después, bueno, tendrás una otra conexión Pero naturalmente este año se dio también una colaboración muy importante Que soy contento y que sigue y sigo haciendo cosas Con el embajador de la música mexicana en el mundo Que es Mirza Maldonado, que es la hija del maestro Fernando Zeta Maldonado Uno de los más grandes compositores de México Y tuve el placer y honor de hacer también ese nuevo arreglo y producción Dándole nueva visión, como digo yo Y me encantó también que ese tema después lo puso como, bueno, de promoción La Sociedad de Compositores de México y Sony International A nivel internacional, recomendando esa nueva versión Entonces te digo, es una nueva colaboración también Que va a abrir puertas, ¿no? Que muy pronto también conocerás vos también Y nada, que es un enlace, ¿no? Italia, Argentina, México y llega a Estados Unidos Es lo lindo de esos medios, ¿no? Y te agradezco yo por, de verdad, por ese espacio Y a todo tu equipo ahí de la producción Escuché el nombre Micaela, después no sé quién está más Micaela y Daniela Ferrin, que es la productora de la radio De acá de Conexión, están presentes aquí Les manda saludos nuestro querido Marco Nodari Te tengo que despedir, se nos termina el tiempo Agradecerte por tu amabilidad y por tu gentileza de siempre Y estamos en contacto Seguramente me daré un viajecito para el próximo año Cuando las cosas cambian un poquito también La economía también, esto hay que verla también Porque acá fue todo Esto es igual en todo el mundo Todos seremos más pobres después Pero está bien, lo importante es estar bien Bueno, Marco Estuvo Marco Nodari Cantante, productor, compositor De Italia Ganador de muchos premios Miembro de la Academy El Latin Grammy O Grammy Latin No, Latin Grammy Feliz Feliz de tenerte Sos un gran amigo Y bueno Nos vemos en la próxima edición Aquí en Conexión Abierta Martes, 18 horas Y bueno, acá estamos Felices Chao a tutti Un abrazo de Italia Chao, gracias Chao, gracias por estar Chao Chao Música Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio está asociado a Cademad, camarar